Recuerdo 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 Acr перв다 Empezó C несję ¿Her Queen Fulc wyn Huelto y me dedicando, para mí no hay vida mejor. Campanas de gozo hay en mi alma, caminando con mi salvador. Tu luz me llovía la carga, que a mí vendió el palaje. Desde hoy te consagro mi vida, la quieres usar mi Señor. El vivir vuelvo y me dedicando, para mí no hay vida mejor. El vivir vuelvo y me dedicando, para mí no hay vida mejor.